Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icasati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, calor, húmedo. Porque de algo hay que empezar hablando. El clima siempre. Cuando uno entra en el ascensor y no hay espejo, tiene que hablar del clima. Si hay espejo, hay que mirar. Bueno, la que se juega en el poco, ascensor. Bien, ya se están repartiendo las distintas plataformas Nuevo Mundo. Tema principal de hoy. Tema principal es un tema que lo trajo el gobierno nacional, diciendo que va a arancelar la educación superior a los extranjeros y también a lo que es la medicina. Consultamos la Universidad Nacional de San Juan. Ellos calculan que hay 360 alumnos extranjeros en este momento estudiando en la universidad. Gran parte de ellos en ingeniería, después viene social. Ha habido épocas que ha tenido más alumnos foráneos. No digo extranjeros solamente, pero sí. Yo recuerdo las veces cuando se estudiaban, venían a estudiar ingeniería de petróleo acá, que junto con los químicos, y venían muchísima gente de Mendoza. Fíjate cómo lo ha medido la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Ellos dicen que si se toma en cuenta todo lo que tiene en documento, arriba de 90 millones, que es una forma de medirlo, dicen que son 914 estudiantes extranjeros. Sí. Pero dicen, bueno, si se toma según donde vive su grupo familiar, dicen que son 165 estudiantes extranjeros. Claro. Porque todos los otros 800 y pico están radicados en el país. Y si se mide dónde terminaron el secundario, es menos todavía, 122. Que es gente que vino a estudiar, no que terminó el secundario. Entonces, de ahí va a pasar parte de la discusión de qué es lo que es un estudiante extranjero. Es alguien que viene específicamente a estudiar. Pero vamos a suponer otra cosa. O alguien que está radicado acá. Viene alguien, como puede ser venezolano, que ni siquiera traían documentos. Se fueron del país, sin dinero. Quieren estudiar porque vienen familias, no digamos que se va, que son familias. Que vienen con estudios... Con estudios formales, vienen con una base buena. Van a tener que pagar de dónde. Si apenas pueden estar trabajando de mozos, algunos están trabajando. Creo que es de las medidas más golpe de leche, como se dice, que otra cosa. Para que hablemos. Para que hablemos, sí. Son las medidas políticas de cercanía que a la gente le interesan. Sí. Pero son favoritos. Si vas a hablar de economía, quizás es más importante evitar que se vayan chicos argentinos con los títulos universitarios al extranjero. Sí, sí. ¿Cuántos te salen? Un egresado. Es así. 60, 70 mil dólares. Sí. Cada uno que se va al extranjero, perdés como país ese monto. Ya. Yo tengo cerca un servicio de ambulancias ahí. Casi todos son extranjeros los que cubren las guardias. Pero en España hay muchos médicos de Argentina que se fueron allá. ¿Cuánto vale formar un médico? ¿10 años? Sí, sí. Bueno, Patricia Moreno. Hoy se conocieron dos hechos que realmente coinciden en torno a la situación que están viviendo. El señor Juan Camacho tenía 51 años, estaba cosechando cebollas en una finca en Positos, se descompensó y murió. Jorge Guardia, de 73 años, también iba por la calle Gorditti en Santa Lucía, se descompensó y murió. ¿Qué dijeron los familiares de ambos? Estaban enfermos, se sentían mal, uno iba hipertenso, habían abandonado tratamientos o no iban al médico. ¿Por qué? Por el costo de los remedios y la consulta médica. ¿Joana? Sí, hoy desde la Conmebol dieron a conocer la dura sanzura que van a tener equipos argentinos, tanto por Copa Sudamericana y por Copa Libertadores. A River lo van a sancionar por el recibimiento que tuvo contra Atlético Mireiro, con una multa de 100 mil dólares, además de que no jugaría con público visitante el primer partido continental. Si bien todavía River no está clasificado a Copa Libertadores, los resultados dan para que clasifique y no jugaría ese partido con público visitante. Al igual que Racing, por un poquito más, 140 mil por el recibimiento que tuvo contra Corinthians, y también ya Racing clasificó a la Copa Libertadores, no jugaría con público visitante. Además, a Racing se castigó a Gustavo Costa porque supuestamente demoró un poco, salió antes, 50 mil pesos más. Y así hay un montón de infracciones que está poniéndola Conmebol a diferentes equipos argentinos y también uruguayos. ¿Joana, tenés idea cómo salió el campeón sudamericano? Sí. Acaba de terminar el partido, Racing jugaba con estudiantes. Este partido, que había quedado resignado obviamente por jugar la Copa Sudamericana y terminó perdiendo 5 a 4. La verdad que un partidazo hubo gol en contra también para estudiantes. O sea, el gol en contra obviamente fue de Racing, así que 5 a 4. Racing está a 43 puntos de 48 que está obviamente Vélez. ¿Todavía sigue en carrera? Todavía sigue en carrera, son 6 puntos todavía es lo que quedan a disfrutarse, son 2 partidos todavía. Bueno, Juanca. Bueno, ¿cuál era la respuesta lógica de un senador nacional que venía de Brasil, llegó a Paraguay, iba con su secretaria, lo detienen en Paraguay, le encuentran 211 mil dólares más de determinada plata, él no había declarado esos dólares, se lo han incautado, lo han detenido y ¿qué es lo que pudo decir el senador? Sacó chapa. No, esa plata no es mía. ¿Ah, no? ¿De quién es? No sé, pero esa es la respuesta lógica de cualquiera. ¿Se da quedan los paraguayos? Ya sabe que va a perder la plata, pierde los 200 mil dólares. ¿Por qué lo va a perder? ¿Y por qué? Le pueden poner una multa, pero más de eso. No, no, porque es, al no declararlo en la aduana, es una mercadería. Ah, Paraguay se lo va a quitar. Paraguay se lo va a quitar, le dijeron, ¿usted trae algo? No, ¿tiene que declarar dinero? No. No, había ido a las doce y media de la noche sabiendo que era donde menos control había. Ese tipo sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabes lo que más me molesta de esto? Que yo nunca escuché hablar y plantear algo a este senador. Pero es un senador importante. Sí. Te explico por qué. Porque él le asumió con el peronismo y los primeros que le pidieron hoy echarlo son los quineristas. Porque los traicionó. Él vota con mi ley. Y en la Casa Rosada dicen, otra vez un peronista haciendo esto. Y los peronistas dicen, no, no, pará, si es de ustedes ahora. No lo ha defendido nadie. Nadie. Es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que entre otras cuestiones es la comisión donde se decide si se echa o no un senador. ¿Qué país generoso que es Argentina, no? Pero en algún momento tenés que empezar a... Alguna sanción. Estos son carpetazos, no nos distraigamos. Esto seguramente alguien comunicó, va tal, lleva dólares. Listo. Algo que no cumplió. Esto es un carpetazo. ¿Se iba con la secretaria? Sí. Era la esposa la que llamó. Mirá, va el hijo de... Aténdeme. Cuando se decide la interna de Buenos Aires, nada menos que la provincia de Buenos Aires, medio país, 16 millones de habitantes, creo que tiene, o 14, no sé, por ahí. Bueno, la pelea era entre el oficialismo, representado por el gobernador, y Máximo. ¿Qué es lo que pasa? De pronto aparece en un barquito andando de vacaciones con una modelo muy conocida, el jefe de gabinete del gobierno. Y ahí se acaba la interna en gran medida. Al menos ese es eyectado. Sí. Patricia Moreno. Hoy el Consejo de la Magistratura dio a conocer la terna para reemplazar al doctor Miguel Ángel Gálvez, que era el titular del primer juzgado federal. Se conoció que específicamente Ezequiel Recio, Gemma Guillén y Gonzalo Gazul eran los ternados. Pero se hizo una aclaración que quien encabezaba realmente porque había alcanzado el primer puntaje y demás era Gemma Barbosa. Pero la tuvieron que sacar a último momento y modificar la terna porque dentro de las condiciones, además de presentar currículo y demás, no podía tener sumario. Y esta profesional había de alguna manera omitido que tenía un sumario. Así que fue descartada de la lista y quedó conformada la terna de otra manera. Son dos sanjuaninos y un mendocino. Mendocino, exactamente. Es así. ¿Giovanna? Sí. Hoy el Diego Martínez fue noticia. El Diego el fin de semana, este domingo, había sufrido una fractura de su dedo meñique de la mano izquierda. Y se iba a tomar en cuenta que, si bien iba a ser mucho tiempo que iba a estar fuera de la cancha, no iba a llevar mucho tiempo que estuviese fuera de la cancha, pero decidió hoy, jugó contra Aston Villa, contra Brentford, y pidió por favor al técnico estar de titular desde el momento. Lo hizo y terminó ganando. Aston Villa en 3 a 1. Bueno, Martín Menem, reelecto presidente. ¿Qué interna se jugaba ahí? Lo que pasa es que la semana pasada, cuando se cayó lo de la ficha limpia, dicen que eso se iba a pagar con el favor de apoyarlo o abstenerse para que Martín Menem pueda seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados. Él habló de ese tema, obviamente hizo un discurso bastante extenso, diciendo que no tiene nada que ver con el quinerismo y que no se negoció nada. La cuestión es que se obtuvo el peronismo, más allá de sus discursos, en contra de algunas cosas de Menem, y terminó teniendo los votos para poder ser elegido. Los problemas de la política argentina, ¿cómo cambian rápidamente de posiciones? Hubo un tiempo en que el aliado era seguramente el pro y el enemigo era el quinerismo. Por ahí aparecen votando junto y contra el pro. Estas alianzas políticas estaban más difíciles que Francia. Hoy cayó el gobierno o va a caer el gobierno de Francia. Ya le dieron la moción de censura al primer ministro y ahora el presidente Macron tiene un problema grave porque no tiene los votos para imponer un nuevo primer ministro. Es un sistema extraño para nosotros, ¿no? Un sistema parlamentario, pero donde el primer ministro tiene que ponerlo el presidente. Pero si no tiene su primer ministro, tiene que ir a alguna votación en el Congreso, en el Parlamento, y puede perder ahí la... Puede disolver el Parlamento, pero también pone en juego su cargo. Claro, pone en juego su cargo. Bueno, esto pasa así. Y paralelamente, en lo que menos esperábamos, que en Corea del Sur también problemas gravísimos, idas, vueltas... Una ley marcial... Corea del Sur, no es Corea del Norte. Fue muy crítica la ley marcial porque eso le permitía al ejército hacer cualquier cosa. Tuvieron que dar marcha atrás con eso. Ya renunció el ministro de Defensa, se echó la culpa de la ley marcial, pero también las autoridades de Corea hoy no tienen el apoyo para seguir gobernando. Fíjense lo raro que es esto, cuando hay mucha estabilidad en un país y de pronto estalla, como pasó en Chile, gana el Frente Amplio en Uruguay. Parecía que Brasil... Íbamos a tener Bolsonaro para el rato y desde la cárcel le ganó Lula. ¿Cómo cambia el electorado rápidamente? Los buenos pasan a ser malos, los malos grises, en fin. Bueno, la noticia principal en Chile hoy es que va a ser por primera vez padre el presidente de Chile. Sí. Gabriel Boric. Está en pareja con una jugadora de básquet de la selección chilena de Básquet. Sí, era y ahora es funcionaria de él. Es funcionaria. Muy bien, Patricia. El Consejo Deliberante de la Capital ha quedado entrampado entre dos colegios profesionales. Con el objetivo de habilitar específicamente rápido los negocios comerciales, el Colegio de Arquitectos presentó un proyecto pidiéndose los autarice a habilitar las instalaciones eléctricas. Ahí llegó el Colegio de Ingenieros. No, no, dijeron. Los arquitectos no están habilitados, no pueden hacer esto. Quedaron entrampados porque no saben cómo van a resolver esta situación. Tienen a profesionales enfrentados y el problema es que se demora el permiso de habilitación para los comercios. Yo creo que los colegios van a tener mucho trabajo en los próximos años. Y el contrincante que van a tener es la inteligencia artificial. Yo hoy hice la prueba, le pedí que me hiciera un plano de una casa, tres dormitorios en 80 metros cuadrados. Tardó medio segundo en hacérmelo. Pero le pedí que lo hiciera con las normas antisímicas de San Juan y también la tiene, todo. O sea que lo que, después la firma el profesional de acá, pero en 30 milésimas de segundo ya está hecho el plano. Y lo mismo pasa con los diagnósticos médicos, todo. podrá no ser inteligente, pero que rápido es rapidísima. China ha hecho un mito en la industria, ha construido un edificio de 10 pisos en un mes. En un mes. ¿Y las autopistas que está haciendo? ¿Es una mole de 10 pisos en un mes? ¿Sin personal? Bueno, esto se viene, nos guste o no nos guste. Y tenemos que pensar cómo lo vamos a enfrentar. Sí. ¿La última, Joana? Sí, este viernes el velódromo Vicente de Chancay va a ser sede de un evento con un deporte no tan convencional acá en la provincia, un torneo San Juanino de Badminton. Se jugará en la categoría sub-14, sub-16 en parejas dobles, las inscripciones son gratuitas y la idea más que todo es poder visibilizar este deporte no convencional que si bien no tiene mucho auge acá en la región, están haciendo gran hincapié en departamentos como Causete, 25 de Amado y 9 de Julio. Así que este viernes hay en el velódromo. ¿Qué pasó con este jugador colombiano que está en pantalla? Es el jugador de esportivo desamparado. Con este jugador lo que pasó es que le habrían rescindido el contrato porque dice que tendría una falta de compromiso con los entrenamientos de Garia Tarde, así que el club ha decidido que no va a pertenecer más al instituto. Dice que tiene un nuevo club también. Tiene un nuevo club en Europa. Eso también dicen por otra parte que tendría un nuevo club. ¿Quedan todavía entradas para el partido de San Martín? Sí, todavía quedan entradas. Hay que recordar que las populares salen 10.000, las plateas salen 25.000 y se pueden comprar por la página que ayer nos decía. Creo que ayer se llegaron a vender 4.000 entradas en una sola entradera. Sí, se toma que se van a dar 15.000 entradas a cada uno de los equipos. No se viene el porcentaje de populares y de plateas. 9.000 y 6.000. Son 9.000 populares y 6.000 plateas. En total 15.000, sí. Bueno, Juanca, presentamos a nuestro invitado. Está con nosotros Víctor Manende, el secretario general del sindicato que nuclea a los empleados de estaciones de servicios y también está la primera fórmula que va a competir el año que viene en la Universidad Nacional de San Juan para el rectorado Jorge Cocinero, el arquitecto Jorge Cocinero y la ingeniera química María Lucía Martín. Bueno, salió la fórmula. ¿Va a ser largo esta campaña Cocinero? Bueno, yo creo que nosotros nos habíamos propuesto marcar esta agenda y presentarle a la sociedad lo que nosotros y quiénes son las personas que queremos que conduzca esta universidad a partir del 1 de julio del año próximo. Y por eso el trabajo en conjunto que se ha venido haciendo es muy profundo y también es importante que la gente conozca quiénes son las personas que están trabajando en esto y por eso la decisión dentro del espacio que se llama Universidad Activa elegimos que fuera justamente la ingeniera María Luisa Martín una destacada profesional dentro de nuestro ámbito universitario y que cumplía todas las condiciones para que ella acompañara a la fórmula. Agradecemos que el arquitecto haya elegido el programa para anticipar esto que recién se va a presentar mañana. Mañana. Lo que sea respetado lo que es una tradición dentro de lo que es la universidad que siempre en la fórmula tiene que haber alguien de ingeniería. Eso es lo que quería que Juanca explicara cómo es el sistema electoral que es bastante más complejo. No es un electorio elegir ingeniería porque incluso todas las facultades tienen el mismo peso menos alumno que una escuela pero por lo general siempre se busca alguien de ingeniería en la fórmula. Bueno, pero más que nada y ya después le voy a dejar la palabra a ella más que nada creo que la tradición que tiene la trayectoria que tiene la facultad de ingeniería hace que la veamos como algo que es necesario es la mayor cantidad de institutos que existen y es la madre o padre como le quieran llamar de muchas de las facultades que hoy día tiene la Universidad Nacional de San Juan. Y digamos que quienes van a estar enfrente de Jorge Cocinero son un arquitecto que en este caso está él para pelearle dentro de la facultad y un ingeniero que es el actual rector que va a estar con la vice-rectora para pelearle el lugar. Esto es así. Es parte del juego político dentro de la universidad. ¿O no? Es así. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder participar y además porque nos sentimos con un grado de responsabilidad ante una sociedad y una comunidad universitaria en el querer presentar nuevos proyectos una nueva universidad. ¿Qué hablaba de cómo se vota? Sí. Ahí tenés. Se vota por estamento los docentes que mayor peso tienen con el 50% 25% los alumnos 12,5% egresados y personal de apoyo universitario no son porcentajes exactos porque también después hay una pequeña diferencia pero en grande y cada facultad tiene el mismo peso pero aparte está la gente del rectorado de la escuela de salud y los colegios preuniversitarios con lo cual tenés que tener apoyo de diferentes sectores para llegar. Pero fundamentalmente el estamento docente que es el que tiene el 50% y es muy complicado porque obviamente que hay facultades con menos docentes entonces cada voto docente vale más en esa facultad y otros al revés. Antes de pasar a la ingeniera María Lucía Martín ¿Ha entrado la política en la universidad o no? Para estas elecciones digamos con nombre y apellido referentes nacionales. Pero no le quepa la menor duda de eso. Sí, hoy día está totalmente politizada la Universidad Nacional de San Juan y sus referentes específicamente las autoridades tanto rector como vicerectora responden justamente al kirchnerismo y al graboirismo y eso es donde nosotros vamos a estar totalmente en contra donde nuestro principal eje va a ser buscar un proyecto académico y no buscar un proyecto político. ¿Ustedes responden a mi ley? No, de ninguna manera. Nosotros es un amplio espectro de gente que pertenece a distintos espacios políticos es pluralista totalmente nuestro espacio que hay gente de mi ley sí, por supuesto como hay gente del PRO como hay gente del socialismo y creo que eso es lo que lo hace rico a nuestro espacio porque cada uno puede opinar decir y no darle una dirección a esta universidad. Nombró mi ley PRO socialismo no nombró peronismo sí, sí, sí hay gente del peronismo también sí, sí, sí perdón lo hice sintético nada más es una definición no, no, no pero está hay gente del justicialismo que no son kirchneristas eso sí hay que marcarlo ¿Cómo ve el tercer candidato que es el último que apareció pero también un arquitecto de trayectoria y prestigio como es el arquitecto Velasco? Bueno yo creo que Velasco es de lo más de lo mismo esta es la palabra exacta yo creo que no hay ningún tipo de cambio porque justamente responde a estos mismos lineamientos que yo acabo de decir entonces cuando los proyectos son solamente políticos y nada más para sentarse en un lugar creo que la universidad ha perdido 30 años de crecer Ingeniera se viene una etapa donde los profesionales van a tener que digamos llevar las cosas muy finitas porque vienen cambios muy grandes ya no son los cambios normales que se producían a través del tiempo a través de generaciones hoy lo que parecía que esto era la diferencia entre una fotografía y una película no hay una ruptura que empieza algo nuevo con la inteligencia artificial ¿cómo plantea cómo ve usted la universidad del futuro? Exactamente bueno primero que nada quiero agradecerles a la familia Bataller por darnos el espacio para poder estar esta noche y sí como bien lo nombraron al principio la inteligencia artificial ha sido un quiebre en la educación enorme y por eso es que tenemos que estar muy preparados y muy capacitados para enfrentar esos nuevos desafíos no solo la inteligencia artificial que yo no lo veo como algo malo sino al contrario es una herramienta muy poderosa muy buena sí nos tendremos que capacitar en cómo usarla en nuestros estudiantes nuestros docentes creo que no hay que tenerle miedo sino trabajar y que sea una herramienta que nos sirva creo que así será también vienen grandes cambios en cuanto al desarrollo económico industrial tecnológico por lo tanto pedagógico claro y por lo tanto exactamente fin de provincia una provincia que va a ser evidentemente minera va a haber cambios exacto y nuestros jóvenes van a necesitar estar capacitados y para eso está la Universidad Nacional de San Juan que tiene un prestigio enorme y es donde ellos tienen que formarse justamente para enfrentar estos desafíos los avances tecnológicos industriales porque las empresas van a necesitar personal capacitado así que la Universidad Nacional de San Juan tiene que estar ahí a la altura el caso de Menéndez que está acá lo invitamos porque de pronto el presidente anuncia que van a poder algo que se utilice en otros lados que uno pueda cargar su propia nafta en el vehículo pongámonos de acuerdo el gran riesgo acá es la vandalización porque también en otros lados uno va a un supermercado y también se atiende solo hay una cultura de eso también sacaba el diario y dejaba una moneda ¿qué va a pasar de noche en una estación de servicio cuando esté sola y alguien quiera con una tarjeta de crédito echar nafta? es todo un tema ayer bueno ayer lo anoticiamos con esta noticia de este decreto que Turzanegui va en una reunión con el club de petróleo empecemos por ahí que son todas las petroleras que manejan todo el mercado del petróleo en Argentina y les dio esta información donde bueno querían aplicar en todas las estaciones de toda la bandera la la el autoservio y en las estaciones de servicio bien lo decía usted ya en muchos países del primer mundo países desarrollados existe hace 40 años existe pero bueno creemos que como decía y todo va llegando y creíamos que no iba a llegar acá tan pronto se habló hace 8 o 10 años atrás y la provincia de Buenos Aires que usted recibe así 14 o 16 millones de habitantes sacó una ley porque ahí está la cámara bicameral diputado y senador provincial y sacó una ley la no puesta digamos en toda la provincia el sistema de autoservio en las estaciones de servicio hay una ley y de ahí los distintos convenios que que tenemos en la actividad como son nuestros de la región de Cuyo teníamos este antecedente y vamos a ver si seguía avanzando esto bueno ya había un antecedente para pelear a la legislatura no se llegó porque las cámaras en ese momento miraron por otro por el costado dijeron que no era el momento ellos estaban muy conformes con la atención personalizada que le gusta al usuario que lo atiendan que le ofrezcan servicio y creían que no era el momento porque ellos creían que por ahí se perjudicaban los negocios teniendo este sistema de autoservio donde una persona porque también hay que cambiar hay que decir también todo hay que cambiar todo el sistema las máquinas no son las mismas son caras porque atiende se paga lo que va a cargar y después agarra el pico y carga el consumidor ¿cierto? hay dos sistemas me explicaba Juanca y después este con tarjeta la verdad que no paga al principio o al final claro la tarjeta y en la noche fundamentalmente siempre tiene que ver una persona siempre controlando no se puede porque tiene un montón de cosas que son llamativas en estos momentos que se viven la clave en esto Víctor si a mí me dicen yo voy a pagar el 25% menos en el precio del combustible lo disputamos pero si voy a pagar lo mismo y va a haber un porcentaje de la población que se va a quedar sin trabajo yo no sé cuál es el negocio en este caso ¿bajaría el precio del combustible? no esto lo ofrecen como una alternativa digamos de lo que está puesto en el mundo estamos hablando la globalización está llegando a todos lados llegando a todos lados bueno nosotros somos un país subdesarrollado pero bueno ya se ven estas cosas en el mundo se está hablando recién acaban de hablar de este nuevo sistema de la inteligencia artificial y es lo que se viene pero bueno también tenemos que crear los elementos de esa gente si bien bueno vamos a modernizar nosotros tenemos el convenio y permanentemente lo vamos adecuando a cómo va caminando la actividad es un convenio en defensa de la actividad ahí estamos todos porque son pymes los empresarios y el sector del mundo del trabajo los trabajadores pero bueno yo no creo que disminuyan las fuentes de trabajo porque van a tener que cuidar de noche yo creo que una estación de servicio es lo poco que queda de noche con iluminado y donde se puede recurrir la ciudad sobre todo las ciudades son tremendamente solitarias de noche salvo algún kiosco 24 horas o una estación de servicio no hay donde recurrir hay partes del combustible que no puedes cargarlo una persona no lo puede hacer que es el GNC sin duda eso tiene un proceso hay cursos de mucha capacitación porque es muy peligroso el tema del GNC donde siempre debe haber dos personas porque ocurrir una emergencia tiene que salir a correr a parar el compresor a cortar el tablero eléctrico y bueno son cosas yo creo que son medidas muy complicadas a lo mejor que mucha gente las toma y las toma bien no digo que esté malintencionada pero al mismo tiempo no están totalmente analizadas por especialistas en el tema donde se ha dado y se ha aplicado en Rosario en determinadas zonas en donde había riesgo del playero entonces en esos lugares el que cobra está bajo reja cubierto por todos lados y es una estación totalmente desolada en donde van y se puede cargar combustible pero librado a lo que sea no turno y en Luján de Cuyo hay la petrolera YPF puesto ha tomado como realmente bueno una estación de servicio a ver como como funciona como funciona cierto en el tema de autoservicio pero hay cuatro compañeros y después agregaron uno más que ofrece otras cosas en definitiva pero si se necesita menos personal en una aplicación sin duda la mitad si hoy estamos hablando de 6.000 trabajadores en Cuyo aplicarse esto en las tres provincias fuerte y con 3.000 personas seguramente lo desenvolver y lo desarrollar el tema el tema también es como lo toma quien pone el 50% de nasta y el 50% de impuesto cada vez que echa nasta no nos olvidemos que echamos medio litro de nasta y medio litro de impuesto al tanque totalmente es así es así son los organismos recaudadores más grandes que hay en el país es una porcentaje de esas rutas que no va son meros recaudadores los estacioneros de impuestos es así es así bueno pero las estaciones de servicio sufrieron un gran cambio que creo que fue en la etapa de Mene uno iba por las rutas y encontraba bombas de nasta no estaciones de servicio con baños inmundos todo en mal estado y de pronto vinieron pusieron shopping adentro restaurante o cafetería cambió totalmente es un servicio importante banderas muy fuertes a invertir sin duda se ha invertido mucho dinero acuérdense que arrancamos con los minimercados después pasó a full hoy son tiendas pero parche el turista que viene si nosotros pensamos que algún día vamos a tener el camino a Chile o va a venir gente de Mendoza espera una estación de servicio atendida por gente que atiende las 24 horas al día esto no nos engañemos son medidas sin duda bien que caen sectores de la población pero no hay que analizarlo un poquito más totalmente el turista el turista que llega a cualquier provincia donde se acerca a preguntar una adición a buscar una información a la estación de servicio una vez trabajamos con turismo para que tuvieran información los chicos para que pudieran darle a los turistas ¿o dónde toman un café a las 2 de la mañana a alguien que está viajando? no hay otro lugar bien así nuestro saludo a José Luis Gioja y además vamos a saludar a Osvaldo Turco Terán el fletero Terán ve el programa todas las noches pide así que el saludo afectuoso para el fletero Terán ¿va a ser descuento? no sé cuando lo necesitemos vamos a ver de todas las noches ¿por qué no? Patricia Moreno hoy se informó que mañana se va a realizar la audiencia de formalización de la detención de Dan Gerson Borghetti es este joven que de acuerdo a lo que manifestó la familia Massa intentó secuestrar a su nieta de dos años lo que pasa es que de acuerdo a los informes médicos se corroboró que esta persona es esquizofrénica tiene un problema de adicciones ha estado internada en diferentes instituciones especialmente para el tratamiento como así también es bipolar motivo por el cual mañana en la audiencia con los informes médicos podría quedar realmente sin sentencia o sin condena al ser inimputable bueno Juanca recién planteaba fuera de cámara el tema de va a haber cambios seguramente en profesiones que van a ser cada vez más importantes y otras menos importantes van a tener que adecuar gente la parte pedagógica también va a tener que adecuarse a los desafíos recién la ingeniera planteaba algunas cosas creo yo que son importantes plantearse la adentrada más que las personas tenemos que ver cuáles son los proyectos que llevan de la universidad que vienen bueno justamente de eso nosotros nos hemos abocado durante todo el año a hacer justamente de qué manera vamos a trabajar en esto y cómo se va a hacer yo creo que esto como dijimos la inteligencia artificial va a haber que adaptarla en cada una de las materias también arquitectura por ejemplo yo que vengo de eso no hay nada específico trabajando sin embargo planteamos un cambio de 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 programas y de proyectos que realmente no llevan ni siquiera esta connotación yo creo que acá tenemos que hacer un cambio esencial fundamental y tratando en lo posible que el docente se perfeccione en este tipo de cosas para poder llevarlo a sus materias esto es un proceso largo sí por supuesto pero lo tenemos que llevar adelante porque si no la universidad se queda ¿se puede ganar una elección prometiendo cambios? claro que sí yo creo que hoy día se han dado estos cambios y vamos con esos cambios ¿la carrera docente se está cumpliendo? de ninguna manera está paralizada no se hacen controles y eso que es una de las cosas que prometió este gobierno de universidad no se hace no se hace sí se hace que ingresen gente docente a la universidad sin rendir concursos por ejemplo sí se hace que lo mismo pasa con los no docentes o sea hay debates por ejemplo no le digo más allá de la posición de cada uno pero se puede debatir si hay o no arancionamiento de la universidad o si tiene que ser ingreso irrestricto o no o cree que esos temas no hay que debatir no yo creo que el ingreso que entre todos los que estén capacitados para ingresar yo no creo que tenga que rendir un examen un alumno para poder estar en la universidad en los primeros seis meses de ese tipo a nivel nacional pero en los primeros seis meses el alumno se da cuenta rápidamente y el profesor también lo sabe detectar si ese alumno funciona o no funciona me parece que no tiene sentido tiene influencia hoy la universidad en departamentos como puede ser Caringasta como puede ser Hachal como puede ser Albardón ¿qué piensa usted con este tema? bueno yo creo que tenemos en este momento el sistema de valles los valles de toda nuestra provincia tanto de Hachal como de Iglesia y Valle Fértil Calingasta donde tenemos algunas carreras que son por tiempos determinados y que se pueden llevar pero ¿sabe qué? más hay que ponernos a trabajar en todo lo que es la enseñanza virtual porque esa es la que no se está haciendo en forma permanente porque ahí es donde nosotros vamos a ahorrar un montón hay un tema que es clave yo creo que una universidad que trabaje a horarios cómodos para el docente pero no para el alumno tiene poco futuro es decir si yo estudio en la universidad de no sé Salamanca puedo estudiar las 24 horas del día si estudio acá cualquier facultad tengo que estar determinado horario para poder estudiar ¿cómo piensan que viene este futuro para ustedes? Bueno y creo que como decía Jorge hay que tomar como herramienta la virtualidad por eso es muy importante la capacitación de los docentes y de los no docentes trabajar en equipo como un grupo como una comunidad cooperativa que cada uno va a desarrollar su tarea pero por supuesto que está un poco atrasada la universidad hay que modernizarla en cuanto a carreras virtuales a todo esto de la inteligencia artificial nos va a servir justamente para llegar a jóvenes de otras provincias de otros departamentos eso es urgente ingeniera acá hay un tema que compete más que todo ingeniería también arquitectura pero se viene en poco tiempo la minería una minería que sí o sí va a llegar y va a ser mucho más importante de lo que nosotros imaginamos pero vemos algo lejano porque tenemos que pensar a dos o tres años ¿no? en este tiempo la universidad puede empezar a formar ya los profesionales que necesitan esa minería porque si no van a venir de afuera como ha estado pasando por supuesto sí, sí la universidad no solo brinda cursos carreras de grado sino también carreras de posgrado oficios tecnicaturas yo creo que en eso hay que trabajar mucho en las tecnicaturas que son de corto de corta de corta de acción claro exactamente y por supuesto también todo lo que es cursos de posgrado maestría y tienen tres tres colegios secundarios que son importantísimos exactamente bueno y uno hay orientaciones específicas creo que desde chico también tenemos que ir incentivando esto las empresas hoy muchos buscan especialistas en oficios más que todo porque a lo mejor hay un ingeniero pero tiene a su cargo 25 soldadores 25 soldadores o metalúrgicos o cosas y esto es lo que viene no, no, no y hay que estar preparado para lo que viene porque si nosotros no estamos capaces de escuchar lo que necesita nuestra sociedad nosotros como universidad quedamos aislados y creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer tanto nosotros como universidad y el gobierno de la provincia tenemos que trabajar en forma mancomunitaria le voy a tocar un tema que es antipático lo hagamos lo hagamos bueno lo planteo usted sabe que están aumentando exponencialmente la cantidad de juicios contra empresas contra personas contra todo mientras tanto cada vez tenemos más abogados que vienen de distintas universidades privadas públicas de San Juan vienen se pueden recibir por internet ¿cómo van a enfocar ese problema? porque ese tema tal vez es un número grande de alumnos sí es grande pero es una plétora que cada vez aumenta pero es una carrera que nosotros tenemos esa hay que defenderla porque de alguna manera u otra son carreras tradicionales que bueno cada uno sabrá si la elige o no la elige lo que hay que hacerla es modernizarla en eso estoy totalmente de acuerdo pero no es posible tampoco cerrar con llaves no, no, por eso le pregunto porque eso no sirve yo no planteo nada no nos conviene otro tema que viene desde fines de los 80 discutiéndose mucho si la universidad a través de los institutos tiene que ir a buscar plata Rudolfo y Mata lo sufrieron total pasaron un escarnio público que todavía no termina ¿qué piensan de los institutos? sí yo pienso que nosotros como universidad debemos brindar servicios porque la universidad para para que la academia sea buena y tengamos una una educación de excelencia se necesita y sobre todo en carreras como ingeniería de muchos recursos realmente uno si quiere acceder a la última tecnología necesita recursos y una herramienta es a través de los institutos de investigación brindando servicios a través de proyectos de investigación que eso finalmente repercute en la educación de nuestros estudiantes eso es así así que yo creo que eso es muy positivo muy bien bueno les deseamos suerte como a todos los candidatos y creo que viene un año interesante porque si ya se largó en el año 2024 y las elecciones son ¿cuándo? en junio 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 los primeros días a partir de marzo abril esto viene muy fuerte muy fuerte bueno Juanca ¿quiénes nos acompañan? está con nosotros el comisario inspector Marcelo Llanos es el jefe de drogas ilegales en la policía de San Juan y el subcomisario Juan Villafañe es también del mismo departamento bueno hablar de drogas es hablar de algo que es imparable en todo el mundo ¿qué está pasando en San Juan? San Juan no tan solo en San Juan sino en todo en todo el país provincia tenemos un grupo de tenemos un avance de la droga que esto está ocurriendo en todo el país y bueno tratamos desde nuestro lugar neutralizar todo tipo de actividad ilícita para ello la policía de San Juan y siguiendo el lineamiento del jefe de policía secretario de seguridad se ha incorporado un grupo de efectivos para mejorar el ataque o la lucha en contra del narcotráfico ¿ustedes trabajan junto con el juzgado federal también? ¿o el independiente? nosotros desde el día 5 de agosto del presente año se incorporó un sistema nuevo en la provincia que es el sistema acusatorio adversarial federal en donde hubo un paradigma en el proceso judicial y esto nos ha permitido porque es un sistema mucho más ágil que nos permite materializar en un menor tiempo posible una investigación y concretarlos con los allanamientos que estamos realizando día a día ¿se manejan más con el fiscal ahora? sí, nosotros o sea toda la investigación es dirigida en la provincia por la fiscalía federal que está a cargo por el doctor Maldonado en nuestra provincia y toda nuestra investigación es dirigida por ellos y presentada ante el juzgado de garantía federal ¿cuál es el camino de la droga? porque ustedes trabajan eso ¿no? esto es un problema la situación limítrofe internacionales y todo lo que hace además de la misma cárcel sí, como buenas noches como bien dijeron es un flagelo a nivel nacional y mundial detectamos que la sustancia estupefaciente proviene desde el norte llegando desde Santa Fe Córdoba San Luis inclusive desde Mendoza esos son los puntos que tenemos por donde nosotros realizamos en este sentido operativos de control vehicular en este sentido el lineamiento que ha impartido la jefatura de policía y la secretaría de seguridad es hacer operativos en forma conjunta actualmente estamos realizando el personal de drogas con personal de dirección de 5 tránsito operativos que lo hacemos en las rutas dimítrofes y también en rutas alternativas también estamos haciendo operativos en forma conjunta con policías de provincias ¿y cuál es el ingreso más fuerte que tiene? y estamos trabajando especialmente lo que es el camino de Mendoza o sea la chuta de Mendoza y huellas alternativas como así de San Luis en esos sectores donde se han fortalecido los controles lo que es chuta 40 a la altura de los controles limítrofe que es San Carlos y Jocolí para eso nosotros también nos dirigimos en conjunto con la policía de la provincia de Mendoza reforzando este tipo de controles y chutas alternativas que tienen hay dos aspectos uno es el consumo y tratar de que la gente no entre en el consumo de droga no caiga pero el otro es que a través de un gran negocio como puede ser el negocio de la droga se establezcan acá algunos varones de la droga que poco a poco van avanzando sobre incluso poderes del Estado en qué por eso cuando le preguntaba en qué posición está hoy San Juan como simple distribuidor de sustancias o ya tiene asentado solamente he participado de un congreso que se ha desarrollado en la provincia de San Luis hace dos meses atrás donde se habló la problemática a nivel de la región de Cuyo y bueno la provincia con mayor problemática es Mendoza si bien nosotros no es que no estamos exentos es por eso que estamos luchando en forma constante y permanente contra este flagelo pero una cosa es que se venda droga en San Juan que se vende seguro otra cosa es que sea ya una organización delictiva en donde cada uno con sus funciones en donde ya funcionan de otra forma con abogados que van a defenderlo los monos están instalados en San Juan o vienen en Mendoza cuando ya toman barrio no estamos tan avanzados como Santa Fe o Rosario pero sin duda que estamos trabajando para que no llegue a establecerse este tipo de organizaciones si bien hace una semana el viernes de la semana pasada hemos realizado un importante allanamiento chompiendo una de las estructuras más importantes de nuestra provincia vamos a seguir fortaleciendo nuestro trabajo para tratar de anular todo tipo de actividades ¿Qué tienen acá? ¿Cocinos, kioscos o narcomenudeos? y tenemos cocina no hemos detectado gracias a Dios si hay narcomenudeos narcotráfico que en eso estamos trabajando fuertemente algo que me llamó la atención del operativo que realizaron los otros días es que junto con las cosas secuestradas había pastillas de tapirol que era para estirar la droga o sea que no hay cocina pero hay estiramiento de droga si el estiramiento si lo hacen cada persona que se dedica a esta actividad para aumentar el número lo que venden tapirol bicarbonato todo tipo de analgésicos ¿Cuánto cuesta hoy un gramo de cocaína en San Juan? Y un gramo de cocaína está alrededor de entre 10.000 y 15.000 pesos 10.000 y 15.000 pesos o sea 10 a 15 dólares es lo que hemos detectado en nuestros procedimientos que es lo que están vendiendo acá hubo un obispo una vez el anterior obispo que vino y dijo miren es preocupante porque se ven muchas zapatillas colgadas salió hace 20 años salió desde el ministerio del gobierno decir no en San Juan no hay droga no hay zapatillas colgadas bueno yo creo que hay en todos los barrios ya no es y en todas las escuelas ¿no? si ahora no tan solo se detecta un punto de venta de sustancia estupefaciente con una zapatilla si en su tiempo era común ver y que ese domicilio cercano estaba produciendo este tipo de actividad ahora en la actualidad no existe así la cocaína es la principal droga que entra y nosotros hemos detectado en nuestros últimos procedimientos la mayor cantidad de secuestro ha sido de cocaína la gente no se da cuenta pero tal vez tanto en violencia intrafamiliar como en accidente de tránsito el alcohol supera la droga ¿no? si la incidencia de alcohol en San Juan es tremenda es una droga social y aceptada es una droga social y aceptada con las mezclas también ¿no? porque hay gente que además del alcohol le suma que este es el otro problema que están viendo también ¿no? tal cual los especialistas que tratan principalmente con los adictos hablan de chicos con poca edad 8, 10, 11 años que ya empiezan a consumir ¿ustedes lo pueden detectar? nosotros y desde el departamento de drogas ilegales se hace un trabajo muy importante para la concientización del consumo para que no consuma a través de entrevistas de charlas que se hacen en las escuelas para evitar este tipo de avance de la droga y nosotros en nuestros allanamientos no hemos detectado la participación de menores en ningún procedimiento que hemos realizado no tenemos involucrado menores si en los domicilios donde donde se dedican a la venta o comercialización si lo hacen en un seno familiar conjuntamente con sus hijos ¿hay sectores que utilizan a los chicos que son vulnerables para vender eso lo están viendo acá? no no, no, no gracias a Dios todavía estamos en una etapa muy primaria estamos en una etapa primaria exactamente ¿y pastillas que son relacionadas por ejemplo con cuestiones de fiesta electrónica y ese tipo de cosas se han detectado? no hemos tenido procedimiento referido a sustancias sintéticas hemos tenido aproximadamente dos fiestas electrónicas que se han hecho los controles respectivos pero no se ha detectado el consumo ni la distribución de este tipo de drogas que normalmente se ven en otras provincias sí, lo que más notamos es el consumo o la comercialización de cocaína en un menor porcentaje marihuana sí, en un tiempo atrás quizás era más grande el consumo o lo que se había en secuestro de marihuana era mucho más y ahora es al suelo ahora vemos más la misma problemática la tiene la región de Cuyo tú puedes decir por este curso que estuvimos realizando donde llegamos a la conclusión de que teníamos la misma situación el narcomenudeo ¿el paco desapareció? no tenemos paco en la provincia no, es que tiene que haber cocina para que haya paco claro es que antes algunos consumían exactamente bueno, este esperemos que no llegue nunca y que el trabajo sea efectivo muy bien muchas gracias bueno, Juanca quedaron alfajores todavía para repartir el que lo diga ya es el concursante Tomás Puebla esos son membrillos gracias Johanna, ¿te gusta? sí, es dulce de leche dulce de leche los rojos son los de membrillo ah, dulce de leche dulce de leche ahí está muchas gracias Patricia, ¿no te gusta la leche? no, gracias bueno, muy bien llegamos ya a prepararnos para la instancia final habíamos pensado hacerla un domingo como se hace tradicionalmente pero resulta que de acá hasta fin de año las fiestas departamentales vienen con todo vienen con artistas de primerísimo nivel el tanto se está en posito esta semana entonces decimos no, no vamos a estar compitiendo al mismo tiempo con todos los espectáculos que hay ¿por qué no hacerlo como siempre a mitad de semana? va a ser el miércoles 18 de diciembre 21 horas en el teatro en el auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes bueno vamos a estar ahí ya llega una etapa que es absolutamente distinta de lo que se ha vivido hasta ahora en el piso hasta acá estaba un jurado especializado que aconsejaba determinados cambios modificaciones recomendaciones a los intérpretes ahora llega el momento de enfrentar al público y el público elige me gusta o no me gusta y esto va a ser en toda la carrera profesional no los van a analizar entonces el público lo que va a elegir es este es el que más me gusta claro el que tiene que elegir uno este Tomás ¿cómo estás para ese momento? estoy bastante bien de disfrutarlo a pleno y nada pero ¿cómo pensás presentar un espectáculo con una orquesta con un acompañamiento normal ¿con qué? si estamos viendo primero el tema pero si es un tema todo o nada pero además tenés que hablar vos y presentarlo si voy a hacer lo que más pueda y no olvidarte la letra no bueno Joan es la que ha estado más en contacto con ellos si es así encima ahora estamos como grabando estas entrevistas previas para ir obviamente con el cine un poquito más y están todos sumamente entusiasmados ya están buscando otra de las cosas que pasaba de este domingo hasta el domingo 15 es que a veces se quedaban sin músicos claro porque estaban en las otras diferentes fiestas así que estaban como contentos de que se podía poder hacer y sin jurados también muchas veces pero para conocer un poco a Tomás ¿a qué edad empezaste con la música? desde que tengo noción ¿sí? desde que cuando era chico vivía con mi abuelo al campo y escuchaba mucho folclore y como que me empezó me empezó a gustar dar gustito como sonaban las guitarras violines bombos y dije me gustaría aprender eso y ahí empecé hasta ahora hasta el día de hoy ¿quién es que en tu casa te llevaba te daba pela con todo esto? todos todos es una familia de intérpretes ¿todos tocan o no? ninguno toca nada el hermano más grande tocaba la guitarra y el más chico tocaba el bombo pero ya no bueno pero los asados comen al menos sí bueno este ¿y qué hace esa parte de la música? trabajo y bueno hacía deporte y ya no hago más deporte ¿qué edad tenés? 18 no dejé el deporte nunca dejé por un tema de movilidad más que nada ¿por? porque hacía rugby en la U en el Palomar y me iba en colectivo y después cuando cambiaron al anexo que era la calle 5 yo iba un pocito en la calle 11 pero ¿hace difícil llegar? claro por el tema de los colectivos me dejaba muy lejos y tenía que caminar mucho entonces dije cuando saque carnet cuando tengan que ir voy en un momento unos amigos positanos tenían vehículo e iban en vehículo y me iba con ellos pero ya dejaron de ir y bueno ya no tenían que ir imagino que forward por la contextura sí ¿qué género vas a interpretar? ¿folclore o melódico o pop o rock o qué? estamos viendo todavía ¿todavía no sabes? sos cantante va a dar la sorpresa y tampoco el acompañamiento ¿cuántas personas? no eso se ve en la final bueno es muy importante el aliento del público es feo cuando ya no están los aplausos si no llevas tu propio aplauso posiblemente no te aplauda nadie así que hay que estar llevar su público sus carteles los compañeros del colegio don Bosco el padre no me acuerdo cómo que es muy aparte muy alentador que es el director lo podés llevar ya voy a empezar a mandar mensajitos claro te llevas todo el colegio bueno claro poco más casi 200% una de las preguntas que me hacían los participantes es si la entrada es gratuita si totalmente gratis todo es gratis y el premio que se va a llevar el ganador del concurso son 400 mil pesos el que salga segundo 250 el tercero 150 de ahí para abajo los otros finalistas 25 mil alcanzan para una cena nada más ¿qué vas a hacer con el premio si ganás? no sé tenía que ver primero a la meta de ganar paso a paso paso a paso pero pero por ejemplo ahora no tengo se me rompió el celular en Mariloche el último día se me rompió y eso podría ser algo que lleve el premio invertirlo ahí bueno muy bien como a todos mucha suerte muchísimas gracias vamos a un corte nos da un minutito disculpen me pidieron los chicos que salude a Leo Flores que es uno de los camarógrafos que hoy está cumpliendo años los saludamos a Leo nos vamos a ir al corte cuando volvamos entonces Tomás Puebla canta Paloma para que lo vayan conociendo quienes no han seguido hasta ahora el concurso bueno recién hablamos con Tomás Puebla el tema elegido por supuesto canta Tomás Paloma Paloma con esto nos despedimos que tengan una excelente noche nos reencontramos mañana cuando te vi partir la noche me envolvió llorando mi remordimiento tus ojos ya no son estrellas de un amor que con mi sufrimiento tus ojos ya no son estrellas de un amor que se apagan con mi sufrimiento mi ausencia mi ausencia iniciaré en esta soledad pensando que estás muy lejos mi beso esperará y el tuyo no vendrá crucificado por los negros celos mi beso esperará y el tuyo no vendrá crucificado por los negros celos mi voz se llamará y un rezo llorará en la guitarra de mi cruel tormento recuerdo y en esta soledad la noche me dirá la copla triste de mi fiel recuerdo y en esta soledad la noche me dirá la copla triste de mi fiel amor recuerdo mi voz se llamará mi voz se llamará y un rezo llorará en la guitarra de mi cruel tormento y en esta soledad la noche me dirá la copla triste de mi fiel recuerdo y en esta soledad la noche te dirá la copla triste de mi fiel amor